vamos que nos vamos con estos jugos verdes para adelgazar perder peso volumen y estar sanísimos vamos con el pepino los nutrientes que se encuentran brindan beneficios como mayor hidratación fuente de colágeno pérdida de peso digestión salud intestinal se sabe que contribuyen a regular la presión arterial y tiene propiedades antiinflamatorias fortalecedoras de los huesos y los dientes ayuda a regular los glóbulos rojos aumenta la resistencia frente a infecciones vamos con la manzana de las frutas más bajas en azúcar está llena de pectina que es una fuente muy buena de fibra fortalece encías reduce colesterol posee acciones antivirales a las manzanas se pegan las toxinas malas las sacan de tu cuerpo neutraliza la digestión evitando estreñimiento por ejemplo y también previene algunos tipos de cáncer nos vamos con el limón alivia el dolor de garganta previene y combate enfermedades como el cáncer cálculos renales ayuda a la digestión a regular el azúcar en sangre promueve la